Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de amanecirte con gusto en colo En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo Te bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extravida Siento el dolor profundo de chupancía Lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras Como mi vida Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de amanecirte con gusto en colo En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo Te bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extravida Siento el dolor profundo de tu falsía Lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras Como mi vida Música 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 Yo sé que tú quieres tu luna de miel A mí me parece que eso está bien Un viaje a Acapulco no estaría tan mal Allá por Tampoco a la orilla del mar Los dos en un moque cantando el amor Esperando el croce del cálido sol En traje de baño solito En traje de baño solitos tú y yo Sin interrupción amarlo los dos Ay, qué bonito sería estar solitos Ay, qué bonito sería estar solitos así Si es lo que tú querías No más Depende de ti Depende de ti Depende de ti Depende de ti Música Nadar en caneta y en hornos también En pie de la cuesta querernos después Canciones Canciones nocturnas iguales que en flor En noche de luna dirá nuestro amor Depende de ti mi vida Depende de ti 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 Música Para hablar del agua azteca hay que haber nacido allá Saborear la carne seca con traguitos de mezcal Fumar cigarrillo de hoja, prenderlo con pedernal Y aquel que me pongo moja, más largo lo fumará Es agua azteca, yo no sé lo que te echar El que una vez las conoce, regresa y se queda allá No hace una linda, como la voy a olvidar Si nací con su gerencia, o nací con su cantar No hace una linda, como la voy a olvidar El agua azteca potosina tiene flores de amontón Llenas, llenas de neblina y laderas de ilusión El agua azteca y dalguense no se alquila el corazón Que diga usted dispense, no amanece en su colchón Y esa agua azteca, yo no sé lo que te echar El que una vez las conoce, regresa y se queda allá No hace una linda, como la voy a olvidar Si nací con su gerencia, o nací con su cantar Llenas, llenas de neblina y laderas de impor Gracias por ver el video Gracias por ver el video